Dice, escribe los 5 primeros términos de las siguientes proyecciones. ¿De verdad? Y el término A20. A ver, piden los 5 primeros. Los 5 primeros se pueden hacer muy fácil. Pues el primero es 1,5 y le voy sumando 2. Sería 3,5, 5,5, 7,5. Y ahora, pero para llegar a la 20 no me voy a ir sumando 2 y 2 y 2, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo era la fórmula? ¿El término general? Sí. Muy bien. Entonces, para calcular a 20 hago A1, que es 1,5. Más 20 menos 1, por 2. ¿Hago otro más o no? Digo, ¿hago otro más o no? ¿De esto? Bueno. Cuando me digáis, borro. En el 10 te dan la diferencia y un término cualquiera. No te dan el 1. Entonces me piden el primer término. ¿Cómo lo saco? A sub 8 es 37, porque ya te dan el término. Despejando. ¿En pieza para su 8? A sub 8 sería... A sub 1 más... 8 menos 1 por la diferencia, ¿sí o no? Sí. Pero como yo sé que A8 vale 37... que es igual a 1... más 7 por D... Ah, y la diferencia la tengo. Ya puedo despejar el primer término. Y el término general me lo pide. Sustituyo. En la fórmula esta... Yo tengo un proceso que me digo... En cada ejercicio que haga, pon la fórmula. Que cada vez que la escriba, te la aprendes. A mí me sirvió. ¿Qué me sirvió? Hacerle caso a mi profe. Normalmente los profesores dicen cosas buenas para los alumnos. Normalmente. ¿Conocéis a alguno que diga cosas malas para los alumnos? Que le diga, tírate por la ventana. Rómpete una pierna. ¿Tú te dicen que no vas a probar? Hombre, es que no vas... Es que... Si sigues haciendo las cosas como las estás haciendo, no vas a probar. Eso es un... Una cosa... Que hay gente que le... ¿Tú no te vas a enamorar? No, no. ¿Tú no te vas a enamorar? ¿A ti? ¿Te vas a enamorar? A mí me lo dice y me dice... Ah, que está diciendo que no tire por aquí, sino que lo haga de otra manera. Eso es lo que te está diciendo. Tú lo puedes tomar como excusa para atacar por eso y decir que por eso me baja la moral o hacerle caso. Pero yo he tenido un alumno que... Mira, no lo haga así, casi no es. Y nunca me han dicho no. Ah, vale, casi no es. ¿Cómo lo hago? Así. Ah, vale. Eso de me baja la moral. Te está diciendo que no haga las cosas así. ¿Y se han equivocado? Por eso estás aquí. No, yo te digo, Aker, si sigue así va a repetir. Te lo dice a la madre. Es decir, no estudia, ¿qué quiere que le diga? No, vas muy bien, eres... No, es que así no puede hacer las cosas. Y ya le he dicho cómo las tiene que hacer. El once. Venga, uno del once. ¡Oh, qué divertido! ¿Borro? Este era el que quería yo hacer. Hay una fórmula. ¿Os pongo la fórmula o no? Sí. Hay una fórmula para hacer este tipo de problemas. A mí me gusta más despejando, pero... A ver cómo es la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? A su N igual a... Era... Espérate. A ver si me acuerdo. Era A su M menos A su N partido. Era igual a M menos N por la diferencia. Espérate que me la estoy inventando, ¿vale? Un momentito. Me la estoy inventando a ver si funciona. Está bien. Me la he inventado bien. Yo es que me invento las cosas. Entonces de aquí puedo sacar la diferencia, ¿vale? Bueno, la fórmula, si la queréis escribir así, también vale. Para sacar el tirón. La diferencia. Ah, eso era lo de A, Q o A, B. A, Q. Entonces ahora está con Carmen en clase. ¿Qué? Con Carmen. ¿Con Álvaro? ¿Y el instituto ya está? Ah, vale. Entonces no. A mí es que no me gusta hacer lo con fórmulas, pero bueno. AM menos AN partido M menos N sale menos 7. ¿Vale? El 11. Y con esta, con esta. Esta la podéis borrar si queréis. ¿Y cómo calculo el primer término? ¿Qué ocurre o no? ¿No? ¿Cómo? Lo hemos hecho antes en el ejercicio anterior. Entonces me cojo el que yo quiera, ¿cojo A2 o A7? Voy a coger A2. ¿Mejor? Es más corto. A2, que es 18, igual a A1. A1 más 9-1 por D. ¿1 por D? Ahora yo lo haría otra vez. Ahora yo lo haría otra vez. ¡Gracias. ¡Gracias!